¡Suscríbete al canal! ¡Abuela! ¿Cómo es que se llama eso en donde una persona duerme arriba y la otra persona duerme abajo? ¡Ay, mijo! Esos son relaciones sexuales, pero a mí no me gusta que ustedes hablen de esas cosas. ¡Abuela! ¡No sea malpensada! ¡Yo estoy hablando desde un camarote! ¡Abuela! ¿Y cómo es que se llama eso que es blandito, pero en las manos de una mujer se endurece? ¡Ay, no señor! Ustedes aquí no me vienen a hablar de esas cosas, ¡carajo! ¡Abuela! ¡No sea malpensada! ¡Yo estoy hablando de un esmalte! Abuela, ¿y cómo es que se llama eso que es largo y duro, tiene pelos y sirve para ser gente? ¡Ay, no! Ustedes ahorita sí me están hablando de cochinadas y lo voy a castigar a los dos. ¡Abuela! ¡No sea malpensada! ¡Yo estoy hablando desde un pincel! ¡No sea malpensada! Si la ves grande, no te asustes. Si chorrea, no la veas. Si está dura, no digas nada. Si te la meten, solo respira y deja que acabe adentro. Si te duele, soporta. Pues una inyección puede salvar tu vida. ¡Hola amiguitos! ¿Sí te han divertido? Pues llegó la hora de que otras personitas también se diviertan gracias a ti. Escríbenos en la caja de comentarios tu mejor chistecito. Y en un par de días lo podrán ver en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte y activar la campana para que lo puedas ver una vez lo subamos. Y para que puedas seguir disfrutando de nuestro contenido súper divertido. Ayer en la cama fuiste increíble. Me chupaste toda, como siempre. Haces lo que quieres, y después te vas. Pero hoy tomaré la iniciativa. Y traje un juguetico para ayudarme. ¡Maldito mosquito de mierda! Mi amor, ¿ya está adentro? Sí. ¿Te lastima? Sí un poco, mételo despacio, que me duele cuando entra. Sí, la verdad tengo problemas con el tamaño. Es que, el zapato es muy pequeño, y tu pie es muy grande. Ayuda por favor. Un alacrán me picó el dedo y me inyectó su veneno. ¿Te lo chupo? Bueno, pero que mi esposa no se entere. Idiota mal pensado. Yo estoy hablando de chuparte el veneno. Bueno, también. Si quiere primero, me chupa el veneno y después me chupa él. Hay que chuparlo para mojarlo. Hay que empujarlo para meterlo. Y hasta aquí nuestro video tutorial de cómo meter el hilo en una aguja. Abuela, dime esta adivinanza. Es de una parte del cuerpo. Inicia por C. Termina en O. Tiene cuatro letras y está en la parte de atrás. Ay no, yo sé de qué es lo que ustedes están hablando. De eso es lo que les huele la boca por estar diciendo tantas groserías, carajo. Abuela, ¿yo estoy hablando desde el codo? Abuela, aquí hay otra adivinanza. ¿Qué es eso que mide 15 centímetros? Y cuando te lo metes a la boca, empieza a vibrar. Ay, ¿y ustedes cuándo cogieron mis juguetes? Abuela, ¿usted de qué está hablando? Yo estoy hablando de un cepillo eléctrico. Abuela, ¿qué tal amigos? Soy Alexander Ángel, el peor youtuber del mundo. Ah, tampoco. Igual esto ni es para ustedes. Esto es para las personas que disfrutan de nuestro contenido. Si quieren seguir recibiendo nuestros videos, no olviden suscribirse y activar la campana.